Vamos brim brim Lo importante es participar El uno, ¿no? Buen dios No te hablas, ¿cómo está? No, no, aquí estamos todos los valles Ya están en el punto y no los sacan No, no, y están haciendo precap Así te lo digo No puedo ni cagar Vamos a... Aquí en esta casa hay gente En esta casa hay gente Tenemos un Sama Blade Y delante tengo uno que se llama Blade Y pensaba que era mi Blade, pero no es mi Blade Tu Blade está detrás, el de la penda Guay, ¿cómo que el de la penda? ¿Eres el médico? Vámonos de aquí Es muchísimo, ¿no? Por lo que dices Rai, a la derecha hay gente Rai, quítate Me cago en tu puta madre, hombre Puta la mierda Es que todo novio Daniel Joder, pero es que no luchaban en el suelo Luchaban de pie Hay gente en la... Un recreador napoleónico ¿Cómo podéis tiraros a tierra? Joder Hoy es el día de comer granadas, eh Brutal, eh No, no, ha sido No, no, ha sido Cuatro... Brutal, no Pobre el niño que ha soñado ¿Desde cuándo se ha convertido en Keiko? Jajaja Pobre el niño que se ha convertido en Keiko No, no Eh, no Escucha Especialmente ahí el programa del link No está No está No está No está No está ¿Sabes que... Que la película la tuvieron que quitar del cine Nada más ponerlo? No hay repeticiones Están aquí los suministros, eh, Black Sí, pero hay 50 solo Por aquí Muchísimas... Si yo no... No por aquí la voy a irla Me meto Eh, estamos dentro Ah, se ha ido, coño Pues, adiós Joder Ala Venga Mucha presión entrar Por él Venga, chao Deeeeu Eh, ¿Cuál sois? Ahí está Ahora ya... A ver... Mira que más tengo Por detrás, vuelve por detrás, en los años 40 que ahora, tío. Claro, claro. Lo que pasa es que al estar ahí en la playa, pues sí, supongo yo que tendrían texturas más ligerillas, ¿no? ¡Ah, joder! Tenían frititi. Me acaban de matar. No, no, ahí... Me he puesto bien, lo he actualizado. Me acabo de ponerlo y me han matado. Te lo juro que los mapas de noche... Sí, pues tienen que estar ahí, sí, porque aquí no están... Sí, no, aquí, aquí, aquí. Pues mate, sigo marcando el tanque, ¿vale? Sí, sí, por favor. Que estoy aquí escondido. Vale. Se subieron los monillos. Le puso todo el agua ahí. No, estaba ahí arriba, fallante la manera. A ver, más incómodo en la ducha. Anda, en la ducha se hace bien. En la ducha se puede dar un resbalón y... Sí, sí, sí. En la ducha se hace bien. Sale limpito seguro. Sí, por favor. Lleva uno al tanque. Sí. Tengo uno aquí. Dos. Está aún al tanque, aún aún al tanque, eh, si le disparas. Vale. ¿Alguien tiene munición explosiva? ¿Yo? No. Vale. El apoyo no es el suyo, ¿verdad? Apoya. Get tú de chopa. Vale. Eh, nos han quitado todo lo que teníamos dentro del punto. Todo, todo, todo. Todito, todito. Y el H2 del medio también. Vale. La granada... La granada no hace nada, ¿no? El tanque. No. No. Joder. Lo saluda nada más. Le hace risa. Le hace risa. Le hace risa. La de humo, si se la tiras encima, pues le jode. Eso sí.